Música Miles de agentes recorrerán este sábado el centro de Madrid para exigir una jubilación digna, la inclusión como profesión de riesgo, y la plena equiparación con Mossos y Arsa y Moussa. Este sábado cientos de policías y guardias civiles, acompañados por amigos, familiares y personas que apoyan sus reivindicaciones, se manifiestan en las calles de Madrid para reclamar las mejoras laborales que llevan pidiendo hasta años, y cuya negociación no llega por la falta de interés y los ninguneos de Fernando Grande Maglaska, que lleva tiempo teniendo que aguantar el malestar de algunas de las asociaciones que agrupan a más agentes de los dos cuerpos. Música En este caso la protesta, convocada por la Plataforma por la Jubilación Digna, formada por una docena de sindicatos, y asociaciones tanto de policía como de guardia civil. Música Tendrá principales objetivos tres puntos, la reivindicación de sus derechos laborales en lo relativo a la jubilación digna. Música La inclusión como profesión de riesgo, irá a plena equiparación con otros cuerpos autonómicos, y locales como pueden ser los Mossos de Escuadra o la Zainza. Música Esperan que cientos de personas, de diferentes puntos de España y no solo de Madrid, les apoyen en la capital en esta protesta provocada en gran parte por la falta de interés por parte del ministro de del Interior, Fernando Grande Maglaska, para convocar una mesa de diálogo y de negociación donde tratar estos asuntos. Música Todo ello en un momento tenso del ministro del Raúl con la Benemérita tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en una operación contra el narcotráfico el pasado mes 9 de febrero. Música La manifestación comenzará en la plaza de España, y finalizará en la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados. A la misma acudirán para respaldar estas reivindicaciones representantes de Partido Popular y Vox. Música Pasado 28 de febrero, la Comisión de Interior del Congreso aprobó una proposición no de ley, PNL, registrada por los populares a favor de incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo. Música Tal y como demandan ambos cuerpos, ya que esto repercutiría en mejoras en el cálculo de su jubilación anticipada. Música Hay que remarcar que la plataforma que promueve la manifestación de este sábado en Madrid está integrada por su PIAUEI. Música Así como por las organizaciones representativas entre los mandos de policía y guardia civil, como es el caso del SPP o de la Unión de Oficiales. Música 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 Música